Ingresamos en el último tramo de nuestro observatorio rural para hablar ahora del mercado agrícola. Las proyecciones de una abundante cosecha de granos a nivel de Sudamérica presionaron los precios a la baja. Al cierre de la semana se dio una fuerte especulación a nivel de los fondos financieros debido a que las últimas proyecciones prevenen una importante cosecha de cultivos para la región. Estas proyecciones tuvieron una repercusión inmediata a nivel del mercado generando así una corrección a la baja en el valor de los granos. Principalmente se destaca la baja en el valor de la soja oleaginosa que registró precios de los 446 dólares por tonelada en Nueva Palmira cayendo 8 dólares respecto a los cierres anteriores. En tanto en el ámbito internacional la caída fue más leve con una corrección a la baja del entorno de los 6 dólares por tonelada. El ingeniero agrónomo Alberto Cruces nos da más información sobre el mercado agrícola. Desde el punto de vista del mercado estamos en un momento en donde a nivel internacional después del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del informe mensual de la semana pasada que en general provocó algún movimiento a la baja inmediato pero después se empezó a ajustar enseguida hacia arriba en la medida que la demanda sobre todo de soja ha sido muy fuerte por parte de China. tiene de todas formas los movimientos que lógicamente se dan cuando se empieza a mirar lo que es la siembra de Sudamérica. En este caso los datos de siembras muy avanzados en Brasil y en Argentina con áreas realmente muy importantes hacen a los inversores que juegan en los fondos, que juegan en posiciones en los commodities cambiar la posición que tenían tomada en algún momento y se dan ventas que el día viernes generaron una caída no menor del grano de soja. Vamos a ver cómo sigue porque esto está basado en una promesa que normalmente todos los años en estas épocas escuchamos de una gran siembra, siembra récord y una cosecha récord aunque queda un trecho bastante largo para que esto se confirme y sea así y hay que ver claramente qué es lo que sucede con el mercado y otros elementos que van a estar pesando finalmente si Estados Unidos cambia su política de apoyo a la inversión es decir, volcando este vuelco de dinero que normalmente venía haciendo ahora si hay cambios en las tasas de interés si hay algún juego en las monedas que también puede estar influyendo en los mercados son todos elementos que van a ir sin duda pesando de aquí en más pero aquellos que tienen o que utilizan las herramientas de los mercados de los futuros en cualquiera de las opciones que esto sea es buena cosa ir prestando bastante atención a estos movimientos y ver si es pertinente o no tomar posiciones al respecto para por lo menos en una parte de lo que se va a vender quedarse a cubierto en tanto cuanto hacer frente a los costos generados que no son menores para pagos de combustibles, maquinarias, insumos y demás así que bueno, un poco el panorama que tenemos hasta el momento y esperemos poder terminar una buena cosecha de invierno y hacer una muy buena siembra de lo que es de verano